Yo sufro y tú lo sabes Lo he comprendido Fuiste como la sabe Dejaste el nido Y mi cariño Y mi ferviente amor Lo despreciaste todo Hiriendo así mi pobre corazón Todo está solo en mi hogar Las flores no perfuman sin ti La fuente quedó muda Y también las brisas se alejaron sin fin Y solo se oye tenaz En tenebrosa inquietud Quedé espiagada y lentamente Labra mi atlajú Quizás mi tumba triste Con flores mustia Será lo que tú diste A mis angustias Pero mañana Mi pobre corazón Rendido de cansancio Y de sufrir se elevará hasta Dios Todo está solo en mi hogar Las flores no perfuman sin ti La fuente quedó muda Y también las brisas se alejaron sin fin Y solo se oye tenaz En tenebrosa inquietud Quedé espiagada y lentamente En tenebrosa ni atajo Y la brasa ni ataúd Música L'amora Música Música Música